Si querés podemos ir a comer afuera. Conozco un lugar que sirve el murciélago frito que es riquísimo. ¿Y usted a dónde va sin barbijo? ¡Dale! No. Quiero salir. Adentro, lavarse las manos. Quiero ir a ver a mi familia, a mis amigos. Usted está en penitencia. ¿Salir a tomar algo con una chica? Voy a pedirse, en vez de lo debo. ¡Mirá! ¡Otra teoría conspirativa sobre tu origen! A ver qué dicen ahora. ¡Mirá! ¡Vero chino! ¡Vero chino! ¡Vacunas chip!